El es Wilbar, un tiflólogo que hace parte del programa de rehabilitación de adultos ciegos del Hospital San Vicente Fundación. Él es Arsenio, un joven que perdió su visión por culpa de una mina antipersona y uno de los beneficiarios de este programa. Ambos tienen algo en común, son un complemento para el aprendizaje diario de cada uno. Son personas que sus experiencias apuntan precisamente a que pueden lograr ser personas nuevamente independientes y buscar dentro de la medida de lo posible normalizar nuevamente sus procesos de vida. Arsenio acude a sus terapias dos veces a la semana. En estas aprende desde cómo preparar un chocolate hasta actividades elementales de cualquier persona, como hacer uso del baño por sí solo o tender su cama. Esta es tan solo una de las habilidades que Arsenio desarrolla en tan solo tres meses y por la que lo hace en una nueva persona. ¿Aló? ¿Buenos días? Cuéntame, mi hijo. Pues el programa es muy bueno porque uno se dependiza de uno mismo aquí, pues unos doctores, unos profesionales que le enseñan mucho, con una paciencia muy buena para uno salir adelante. Mientras llega diciembre, fecha en la que se ha stipulado que Arsenio reciba su certificación en habilidades funcionales, Wilmer seguirá haciendo sus ojos y lo seguirá guiando, esperando que todo lo que le enseñe en estos ocho meses no solo lo haga en una persona independiente, sino que además le enseña a la sociedad que nada es imposible y que lo único que se necesita para alcanzar los sueños es actitud. No vuelve a nacer desde este momento otra vez y ya hacia adelante ya ha dado los primeros pasos y sigo dando a los demás.